Vamos a Argentina, allí los proyectos que buscan reformar el Poder Judicial. Continúan el debate en el Congreso Nacional. Veamos. En el camino por democratizar el Poder Judicial, el Congreso de la Nación continúa el debate en tres de los seis proyectos presentados por el Ejecutivo. Los únicos dos proyectos que han vuelto a la Cámara de Origen, porque han recibido enmiendas en la Cámara Revisora, son los del Consejo de la Magistratura y el concurso para el ingreso a la carrera judicial. Los demás han tenido, de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el mismo texto, por lo tanto, se sancionaron y son hoy ley de la Nación. De esta manera, la Cámara Alta tendrá que evaluar en una nueva sesión si aprueban las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados a los proyectos originales. El proyecto del Consejo tenía dos patas fundamentales. Uno refería a la Administración Judicial, quién era el órgano encargado de administrar los recursos del Poder Judicial, que en el proyecto originario eso estaba previsto para el Consejo de la Magistratura, porque la Constitución establece que el Consejo es el que tiene que administrar el Poder Judicial. Pero también la Constitución establece que la cabeza del Poder Judicial es la Corte. Allí se modificó la cuestión y ahora los recursos económicos los maneja la Corte. El otro punto fundamental que modifica el Consejo de la Magistratura refiere a la elección popular de los jueces. Que haya representación popular me parece lo más respetuoso del principio de soberanía del pueblo. Y creo que esto no distorsiona nada. El hecho de que los partidos políticos sean los que propongan los candidatos no significa en nuestro sistema que tengan que ser afiliados al partido. El partido puede proponer candidatos extrapartidarios y además es una propuesta, es decir, no hay campaña política. El Senado, además de la reforma del Consejo de la Magistratura, también abordará el acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado, la publicidad de los actos de la justicia y el proyecto de acceso igualitario del personal al sistema judicial. Marina Pañauti, Telesur, Buenos Aires.